Una duda que tal vez a varios les dejó la película de Tren Bala en Kieran era Carver, el personaje que interpretaba a Ryan Reynolds en esta cinta y si bien su aparición era más como para hacer un cameo o un chiste, esto se puede llevar a más un límite y que este tenía un secreto oculto que más que nada que simplemente haber matado a la esposa de uno de los criminales más buscados, este haya sido un plan de venganza incluso mejor planeado y estructurado que el que tenía la propia muerte blanca, por lo que hoy veremos esta teoría sobre cuál era el verdadero plan de Carver Para empezar lo poco que sabemos del personaje es gracias a los diálogos que tiene Katarina, ya que sabemos o que trabaja en la misma especie de agencia o que tenía la misma gente que era Sandra Bullock, pero casi todas las veces en las que mencionaban a Carver, Katarina lo maldecía dándonos a entender que no se llevaban muy bien o que este lo consideraba algo fanfarrón o presumido, por lo que no tenían una muy buena relación que digamos Luego la otra cosa que sabemos del personaje es que la muerte blanca menciona que él fue el que mató a su esposa la noche en la que no estuvo con ella pero claro estaba culpando a Katarina y no se daba cuenta que este era otra persona Si vieron el video que hice hace unos meses sobre la teoría de qué fue lo que pasó en Bolivia En este comenté que probablemente el que contrató a Mandarina y Limón para realizar aquel trabajo haya sido Carver con la intención de alejar a la muerte blanca de su esposa y poder haber cometido el crimen asesinándola mientras la llevaba por el auto Ahora tomando en cuenta que Carver se dedicaba a ser un asesino a sueldo o una especie de espía similar a lo que se dedicaba a Katarina de misiones de robar, matar o infiltrarse en algún lugar Es por eso que la razón por la que la muerte blanca no logró encontrarlo y es que tomando en cuenta que tiene secuaces en todo el mundo es algo difícil de creer que no haya podido encontrar al asesino de su esposa y la razón por la que yo pienso que no lo pude encontrar es que Carver le dio la información de Katarina le dio el contacto y su número a todos, a los secuaces de la muerte blanca o a él mismo para que así no lo buscaran a él y no supieran cómo era su rostro Ahora, una teoría que también se me ocurre es que Carver haya ideado un plan de venganza similar al de la muerte blanca Para empezar, supongamos que la muerte blanca había matado a algún especial para Carver por lo que eso implicaría que él ya tenía deseos de venganza matando a su esposa y seguramente él también quería matar a sus hijos Luego, como dijimos, puede que éste no tenga la mejor relación con Katarina siendo compañeros de trabajo y sé que seguramente él fue el que le dio el contacto de él para que lo confundieran con Carver es posible que esto lo haya hecho con intenciones de que lo mataran en el tren Así mismo, si él fue el que verdaderamente contrató a Mandarina y Limón para realizar el trabajo de Bolivia para que no viviera testigos, también los contrató para recuperar el maletín y así que estos dos murieran cuando los demás asesinos Y en cuanto a los demás personajes que estaban a bordo del tren como el avispón y el lobo estos más que nada sí tenían una cuenta pendiente con... bueno, el lobo con el avispón y el avispón con la muerte blanca por lo que ellos no creo que hayan tenido alguna relación específica con Carver Pensando en más teorías de por qué Carver se quería vengar de la muerte blanca matando a su esposa Otra teoría, pero la verdad lo veo muy poco probable es que Carver, al igual que la muerte blanca, sea un gran terrorista y éste haya planeado matar a su esposa para que éste fuera decayendo con todo su imperio y todos sus secuaces Pero como no tenemos pruebas y principalmente por lo que sabemos Carver se dedicaba a ser un asesino a sueldo no creo que éste haya sido una especie de terrorista como lo era la muerte blanca Por lo que creo que en este punto es más fiable la teoría de que Carver tenía cuentas pendientes con la muerte blanca y con todo el mundo Una última posibilidad, pero también la veo un poco muy poco probable es que Carver sea el responsable de la mala suerte de Katarina Ya que como vemos, a éste lo confunden con Carver y éste ha mencionado que en casi todas sus misiones siempre sale algo mal Pero ésta la verdad, por lo que lo veo menos probable es que a lo largo de la película vemos que Katarina tiene muy mala suerte pero esto ya se va como en tonos de caricatura de que cuando se le cae el maletín falso, cuando no alcanza tiempo para cerrar las puertas por lo que siento que esto se va más para la verdadera mala suerte más que haya sido una persona Por lo que ustedes díganme qué es lo que piensan de este personaje si de verdad va a ser importante para alguna continuación o si simplemente era una broma del director y Ryan Reynolds Por lo que las estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!